La actitud de hecho parece tener su origen en el problema suscitado con la entrega de juguetes que fueron considerados de mala calidad a los miembros de la institución policial. Hay euforia en los elementos policiales en el retén San Gregorio donde se gritan consignas sobre la situación del policía y sus aspiraciones. Al filas de las 11 de la mañana llegó hasta el retén San Gregorio a norte de Quito el general Jorge Narváez con el fin de dialogar con los policías en actitud de hecho y conocer sus planteamientos y demandas como efectivamente así lo hicieron los policías apoderados del citado local policial. Primero, nivelación de sueldos a nivel de las tres ramas de las Fuerzas Armadas. Segundo, bonificación anual de 3.000 sucres. Tercero, pago de los gastos de residencia del personal de tropa. Con manifestaciones de gran satisfacción recibieron los policías apoderados del retén San Gregorio a sus compañeros del grupo de tránsito que se hicieron presentes en el local, demostrando también plegarse al paro y solidarizarse con el movimiento de descontento que ha inquietado a las autoridades policiales. Mientras tanto, en el policlínico de la Policía Nacional se daba atención a otro de los policías heridos en circunstancias en que los huelguistas llegaron hasta el grupo de tránsito donde fueron recibidos con varios disparos de arma de fuego por parte, según los propios policías, de la oficialidad localizada en el lugar. No soy ningún loco para poder yo irme contra el presidente. El señor presidente sabe perfectamente que yo soy un hombre leal. Y yo soy leal hasta las últimas consecuencias. Él sabe perfectamente, yo le he hablado toda mi vida, le he dicho, yo soy un hombre leal. Y el hombre leal sabe y calla y sabe ser lo que la palabra dice, lealtad. Eso es lo que comprendemos nosotros. Lealtad no es traición. Entonces, yo no tengo por qué levantar contra el presidente. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? El gobierno siempre ha contado con el apoyo de la Policía Nacional. El hecho de que existan malos servidores públicos, malos elementos en una institución no podemos generalizar. Este gobierno se ha preocupado, como pocos, como muchos años, de nutrir a la policía, de tecnificarle, de darle todos los implementos necesarios. Gracias por ver el video.